Me pillo cerca, lo siento, me pillo cerca, me pillo cerca, anda que, hasta que empieza el game, cero suite contra Choufer, ojo, matchup muy visto, en el competitivo de Smash, veremos, veremos, cambiado eso perfectamente, Pichu y Ball, veremos, veremos, vamos a ver, intentamos buenos porcentajes por partes de E-Ball, si, de momento, tenemos sesión, si, sin duda, sin duda, dejamos los combos de Pichu intentando hacer un blackdown, falla en el intento, 60 de porcentajes superandolo, como los moves por parte de E-Ball, sale Absent, intentado Spike, ¿Cuánto, cuánto es la duración de Arsene? No sé, dos segundos, ¿verdad? Sí, 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 puede ser unos 12, 15 segundos probablemente, no mucho más, pero a ver si lo aprovechan muchísimo, Rarán es que no ha hecho una gran campaña con ello, pero veremos, está iniciando bastante el extraño, es que sí, ha tenido mucha presión ahora, sí, sin duda, sin duda, al fin y al cabo hay que aprovechar la movilidad que tiene de Arsene, ese extra, bueno, es que hemos tomado T-Ball, 106% y alto porcentaje, ya para hacer un Up y matarlo, veremos ahora que, que como puede hacer, para revisarlo del paso, se llama Pichu, jugo algo a SOM, pues sí, yo creo Flying, sí, sí, que es offline, está siendo offline, yo creo Flying, creo que Arsene son 40 segundos o algo así, 40, se está deduciendo con ataque y de recibir ataque, ¿no? Sí, de vez que lo enerpearon, ahora cada vez que te da un ataque, se quita más rápido, así que... Sí, eso sí, pero cuando no tiene Arsene y hace el paddle y le metes proyectiles, se le carga en dos segundos, a ver, eso me parece súper, súper injusto, pichu, pero bueno, quitando esa parte, está a punto de cargar Arsene, 137, no acaba, no muere ninguno todavía, parece que tiene miedo de pegarse, pero hombre, ojo ahí... Ya tengo pistolitas, buen Daunti, una más que la falla, y se ha descarado de decir que me nota las manías en la pilla del shortline con una persona, qué bien, sí tío, las manías al final y al cabo son algo que todos tenemos, es importante mixarlas y deducirlas, porque si ahora la gente se aprovechará de ellas, que por todo lo demás no hay ningún problema, que bueno ese downbeat que me ha podido empezar a dar, al final me trae bien con la Apex Paz con el lápiz, muy bien, bueno si entra ahí, eh, si tienes jugada tranquilo que se puede con Zyre, es una muy buena opción, saber que conecta Apex Paz también, pasando a un poder Apex Paz, a ver, eh, son dos personajes muy rápidos, muy, muy ligerillos, eh, ocupan muy poco, entonces va a ser complicado el que esta partida sea rápida, porque meterse hostias os tardan bastante, tengo que ir en campo, no sé más cuatro pero, tiene chis, eh, los grabs Tj, los grabs no son iguales, tío, no te preocupes bro, no te preocupes Tj bro, a ver cuando te pasas por aquí tío, que te echa de menos, si te echamos de menos aquí de Tj, menos tanto como para jugar, eh, ojo, este spike, se lo mete con el ancenito, vamos, que buena, que buena, vamos a ver pichu, tiene el liderazgo, 49% en dos stocks, vale pichu, aquí que, buscando que los newcomers también tienen algo que decir, ojo, ojo, no aprovechaba ese entrenamiento con el downbeat, vale, están posicionados muy arriba, tiene que tener mucho cuidado pichu, porque el upbeat de Samus podría matarlo, vale, vale, a ver, uff, muy buen hacer, ya frame uno de, ese intento de elite, que se lo ha podido agitar una vez, qué pena, ese intento de downbeat, para entrenarlo una vez más, parece que voy a estar jugando muy defensivo, cuidado con ese, fastball, cuando sea de saltos, no lo veremos, lo veremos un ratito, Dubic, no te preocupes, este hombre solamente llegará a top 1, top 2, como siempre, tranquilo Rubic, ese upbeat, que lo manda bastante lejos, 118%, posible muerte dentro de poco, tiene que matarle ya una pie, una pie, una pie torsilla o algo, mueven grab, por parte de Eibol, deflecht, pocos movimientos por parte de Eibol, para esquivarse de Sharsen, y hacer tiempo, pichu aprovechándose a Sharsen, para meter presión con el side, y con todo que tiene, si pichu no tiene friso tampoco, va ganando, pero, 4 minutos funcionan, si puedo aprovechar a Sharsen, mejor, buen estaleo en ese momento de daño, pichu parece que está buscando, un momento para ventar, andale muy bien, ah, le queda nada, para que se acabe a Sharsen, ese downflow, cuidado con el backer, muy buena por parte de Eibol, saltando, para evitar ese backer, no, Nair, perdón, backflow, sin duda, no metería otro protetaje, hay que recordar, que Zero Sweet, tiene una recovery muy, muy buena, y en los primeros frames, ya cuando haya saltado, es vulnerable, por lo cual, y se ha pasado, y se lo lleva, vuelve a pillar el salto, muy buena por parte de Pichu, hace que, empieza el torneo fuerte, si Pichu, sin duda, empieza el torneo, empieza el torneo, muy, muy, muy fuerte, veremos a ver si cambia ahora, un gol, a otro personaje, que es un Pichu continuo, no creo que le necesite cambiar, creo que, es un buen matchup, pero, creo que, le ha pitido muchos saltos, demasiado, con la Pichu, a veces, en esta segunda partida, de eso, y no, como, Magnix sea más, y bueno, que no, también el escenario ha sido, de hecho, el final era para, la verdad, para hacer, un escenario, que le puede ir bien, así que, veremos, veremos, para qué pasa, no sé, la verdad, es, no es even del todo, porque veo que algunas, algunas cosas, que no debería, y al cabo, son bastante nuevillos, supongo, si, también, eh, los nice, que metemos un poco, a veces, no metes racing, tienes que afolearlo mejor, pero bueno, los icing, eh, al principio, cuando empezas a jugar, y decías, que fácil hacer el salto, con el nice, normal, es que es facilísimo, para empezar, empezamos partido, otra vez, a ver dónde van, este nuevo estadio, este nuevo, bueno, vamos a ver, que eran, este mapa, que tenía, de, de alto, y de ancho, era más, ancho, que alto, creo que sí, creo que es más ancho, que alto, Tj, te pasaría la braqueta, activalo, no hemos puesto el, el comando braquet, lo ponemos ya, para el top 8, lo siento, ahí está, Alexander, muchas gracias, tío, buen bot, autobot, como de Azenoku, bueno, bueno, haciendo porcentaje, a mí, que me cuentas, a qué te queremos, tío, buenos porcentajes, son bastante events, aparte, que Biss está jugando, más defensivo, en esta partida, un downfield, sale, un downfield, cuidado con ese, que se lleva, Arsene, recovery perfecta, mientras se ve, por parte de Dibold, falla, 90% de extra Pichu, hay un downfield, Pichu tiene que tener mucho cuidado, está a un golpe de morir, un backfield, por ejemplo, pero Dibold tiene que tener mucho cuidado, cuidado con ese downfield, un downfield, un poco extraño, vamos con los nervios chavales, no sé si era para mixear, o algo, pero puede ser muerto, perfectamente, que le manda muy lejos, 131% oh, muy buen counter, por parte de Pichu, que le sube el Arsene, sale Arsene en 3, 2, 1, ahí, activa Arsene, nuevamente, a ver si lo aprovecha, antes de morir, vale, buen side pain, nada, la verdad, no estoy viendo a Pichu, aprovecharle el Arsene, para hacer backers, sí, debería tirar más backers, un poquito de más, sin backers, pero, hay que apreciar un poco de ti, de estar dando, back, baqueando, que bueno, eso que tiene masial, bueno, a ver si aprovecha la ventaja, de 133%, más stock de beneficio, igual le gusta mucho tirar 6x, y la verdad, es un buen ataque, y los T, son muy buenos, al final, para mantener la distancia, son muy buenos también, y son muy buenos combo starters, da un smash, y no lo mata, muy bueno por parte de E-ball, escapando, tiene que hacer porcentaje de E-ball, tiene que aprovechar ese stock, si, si, tiene que atascar lo máximo que puedo, sin duda, si no, muy buen smash, que he inventado, este, tanto mata el, ese era el fail o el D, ese era el fail, ese era el fail, bueno, también hay que tenerlo en cuenta, veremos, 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 vamos a ver, hay bastante distancia entre los dos, parece que hay miedo para ayudar, si, se va a aprovechar la escena ahora, es lo que tiene que hacer, si consigue ventajas sobre el gol, un stock no estaría mal, uuuh, le ha hecho low profile a Side B, ni siquiera sabía que puedes hacerle low profile a eso, pensaba que era todo el, todo el látigo ojitos, interesante, interesante, vale, le ha sacado, un borde, ah, lo ha hecho bien, uuuh, yo creo que iba a hacerle counter, y se la, se le ha ido, si, la pez más que no conecta antes, igual ha fallado en punisharle en su momento, cuidado con ese down B, que podría entregarlo, 69 a 100, igual tiene que tener mucho cuidado, tiene que intentar leerle más eso Pichu, porque lo está haciendo siempre igual, volviendo con el down B, normal, se están persiguiendo todo el dato estos dos, la verdad, están bastante even, hay que decirlo, es muy even, a ver si le leo ahora el, vale, no mixeo, hay que decir que Pichu igual está usando más recursos en los que usa igual, por ejemplo, los low profile que ha hecho son increíbles, el único, a Pichu le faltaría ser los backers, los backers no están fundados apenas, eso es in confirm, sin duda, Bills tío, cuando quieras vente tío, eres bienvenido, luego viene el santo Iker, pues si el clásico, que veremos, pues estoy yendo por el pena todo el torneo, así que, veremos un time out, no, no, ah tío, llegué un time out tío, lo hago yo eh, me da igual, este torneo tiene que haber un time out, va a dar mucho down tier, por parte de evolve, 31-0 porcentaje, parece que, ninguno de los dos quiere empezar el, 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 el damage, ni el combo stab, veremos, veremos, ahí mete unos uppers, intenta con el látigo, para bajarle, no puede, buen fail, buen combo que después, 60-50, Pichu uff, ese low profile, cuenta un tiro otra vez, otro más, puede estar haciendo tiempo, para que se acabe Arsene, le queda la mitad más o menos, 113, ahora mismo Pichu y un backer, lo mataría, se va a dar un backer, ojo ahí, le, le, le le gana al zombie, ah, cuidado Pichu, no se hagas demasiado fuera de la stage, que te puedes quedar haciendo recovery, a Arsene le queda nada, oh, buen intento, pero Ibole había sido el zombie, por lo cual tiene muy heredidad, y este backer finalmente, ah, no, 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 esta abundo buena dia, por parte de Ibole, buen backer por parte de Ibole, que, ah, oh, que buena Ibole, que buena, que bien, que buena, un game, un game, que parece que estaba ganado, para Pichu, pero igual en el ultimo momento, mete ese pudo taser, y finalmente, acaba con un upv, uff, partida, muy, muy even, de las que hemos tenido hasta ahora, ha estado muy bien, ese era otro orbi, hay que conocer, que los dos jugadores, igual, yo lo conozco en este tiempo, ha mejorado bastante con Samus, tiene una, le falta aprender más, y mixear, sin duda, pero con demás, va perfecto, que calor hace, que estas buscando, nada, 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 si, ya esta puesto, ah, ya puesto por, si, si, es, le voy a, la pizza, entonces, vamos a elegir la pizza porque entonces está de una debajo chavales, mucha suerte, que ha estado bien realmente chicos con el santo siempre es game, game, game va pues, Sonic ojo, no queremos esto, esto no es online ¡buah! 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 eh, partid una pizza Sonic offline, chavales bueno, tenemos Sonic contra Zabuz muy bien, 4 1 a 1, vamos si, 1 a 1, ha sido en Bordery Ball tenemos ahora que más es como la juega ahora tiene que ser muy paciente bueno, contra Sonic, vamos a ver como dirá que al final día Sonic final sería el final es Wi-Fi si, no es Wi-Fi chicos, tranquilos no es Wi-Fi, no hay Wi-Fi lo único que se tiene que preocupar es la velocidad al final del día que Sonic es el más rápido del juego y por eso entonces, a ver como hace Evil aquí para intentar desacelerar a Sonic lo más posible para poder respirar y hacer su su jugada joder hay unas pindas ya un poco raro uuuh uuuh hay 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 muy 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 luceable f3 ah no viko un intercambio no lo que sí le viene bien aquí el daño que le puede meter sonic no es el mismo que él estaba el daño no tienes que preocupar tanto que no te metas los combos de 0 a 100 que terminas muerto sin otras carácter y ya otros a veces y ya no está corriendo por todo el escenario si no se está quedando más cerca pero que lo que está haciendo es intentar evitar que el bicho debería meter más presión que con el cerrado muy pequeño y con la velocidad que tiene son y podría meter muchos problemas al gol no creo que es lo que está intentando hacer pichu y también se le está quedando cerca para que no puedan dispararles con la pistola pero que está haciendo todo lo que pueda para evitar eso que ha visto que ha pasado a fallar el culo de la ciudad y no se puede ser así que hay que esperar una cinta o lo que sea pero no se puede y creo que ya se ha estado acostumbrado al sol y ya ya sabe un poco que esperar ya adaptarse muy rápido y adaptarse en vez de un torneo en medio de una partida a sonic es complicado lo está haciendo muy bien igual muy bien con el barry si logra con el carnail no logra con el carnail no logra con el carnail creo que el barry se ha riesgado ahí un barry estoy en salida bastante y con el basic b de sonic que no te mete mucho daño pero si te puede sacar de tu confesión fuerte agarra va a mantener fuera de su bombillo ahora tenemos un bizzo ahí intenta agarrar con el locker no logra con el carnail 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 no logra hacer algo bueno bueno